... ...y aquí es donde elaboramos la miel, en verano, que es cuando sacamos nuestras mieles... ...y aquí se envasa y se extrae y se envasa. Y entiendo que aquí es donde se come. Y aquí es donde se prueba, sí, aquí es donde se prueba. ¿Qué es lo que nos vas a hacer Miguel? Buenas. Buenas, muy buenos días. Bueno, pues vamos a hacer unos bombones de miel. ¿Qué hace falta para hacer estos bombones? Puestas ingredientes, chocolate, miel y polen. La abeja saca el polen de la parte masculina de las flores... ...y es su fuente de vitaminas, de, vamos a decir, de fibra, de lípidos... ...y es realmente el alimento más preciado que hay dentro de una colmena. ¡Ay va, qué sanos, ¿no? Estos bombones. Es una mezcla energética. Total, también. Pues lo que hacemos es unas pequeñas esferas de chocolate negro... ...las cuales las vamos reinando con las diferentes variedades de miel... ...las sellamos, volvemos a bañarlas con chocolate... ...y terminamos con una película muy fina de cacao. No, terminamos probando. Bueno, también. De un lado tenemos las mieles, y digo en plural, mieles, porque hay diferentes tipos... ...y de otro, los bombones. ¿Por dónde empezamos? Porque yo quiero probarlo todo. Bueno, pues yo produzco cuatro tipos de mieles diferentes. En primavera saco una miel de brezo, que es más fuerte, con notas amargas. En verano saco una miel de castaña y zarzamora, que tiene más notas ácidas, cálidas. Y en otoño saco una miel de brezo, con fondos más afrutados. Y luego saco una miel multifloral, y es por la que nos dieron este año el premio a la mejor miel de España. Pues vamos a probar esa, ¿no? Venga, perfecto. Esto está espectacular. Es una miel con mucha personalidad, es una miel compleja, es una miel que de repente te sabe dulce, ácida... ...te deja un fondo amargo. Con esta miel se hacen los bombones y con las otras mieles que producimos. Y ojo que no las haces en cualquier sitio, porque estamos en una aldea que pertenece al municipio menos poblado... ...o con menos densidad de Galicia. Las abejas hacen la miel aquí y nosotros tenemos que terminar el producto aquí, hacer el bombón aquí. Traemos el chogate, por supuesto, aquí, el cacao, y aquí terminamos. Este invierno no me voy a poner mala, ¿eh? Con tanta miel y tan rica. Ni lo siguiente. No, 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 no.